El caso de Vaní Escobar ha generado tanta expectativa a nivel nacional, que ahora es la excusa de un posible intento por parte de hackers para hacer un hackeo de teléfonos celulares, de acuerdo a la información publicada por la agencia de noticias Reforma y del portal El Geraldo. Ayer inició un envío masivo de mensajes de texto que incluye una liga que supuestamente contiene filtraciones de expediente de la joven de 18 años hallada sin vida en la cisterna de un motel en la carretera Nuevo Laredo y sobre la que se han viralizado innumerables teorías. El mensaje de texto dice urgente, filtran expediente del caso de Vaní, descargan los 300 megabytes de información aquí, que en realidad sería un intento de robo de información, informaron las autoridades policiacas al tiempo de alertar a la población de no abrir dichos archivos, pues perjudicaría su información. La líder de la Unión Europea pidió el miércoles que el bloque de 27 países vetara las importaciones de petróleo ruso, sancionar al mayor banco y a televisoras importantes del país en el sexto paquete de sanciones contra Moscú por su guerra en Ucrania. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso también a los miembros de Sberbank, el banco más grande de Rusia y otros dos grandes prestamistas, fueran desconectados del sistema internacional SWIFT de pagos bancarios, de acuerdo a Pérez. En una comparecencia ante el Parlamento Europeo de Estrasburgo, von der Leyen pidió a los países miembros de la Unión Europea que eliminaran de forma gradual las importaciones de crudo en seis meses y de productos refinados para finales de año. Nos aseguraremos de que abandonamos el petróleo ruso de forma ordenada, de un modo que nos permita a nosotros y a nuestros socios asegurar rutas alternativas de suministro y minimizar el impacto sobre los mercados globales, dijo von der Leyen. El comediante Dave Chappell fue abordado en una actuación en el Hollywood Ball este martes por la noche. Los guardias de seguridad persiguieron y dominaron al atacante y Chappell pudo continuar con su actuación mientras se llevaban al hombre en una ambulancia. NBC News informó que el Departamento de Policía de Los Ángeles dijo el miércoles temprano que el hombre portaba un arma falsa con una hoja de cuchillo real dentro. Las relaciones con los medios de LAPD no hicieron ningún anuncio oficial de un arresto en las horas posteriores al ataque y no respondieron de inmediato a una solicitud de detalles de AP. Los comentarios de Dave Chappell surgieron a raíz de la ceremonia de los premios de la Academia de este año, donde el actor ganador del Oscar abofeteó a Chris Rock por televisión en vivo en reacción a una broma sobre su esposa. Chappell estaba realizando su rutina de stand-up en el anfiteatro como parte del festival Netflix Is A Joke, cuando el hombre subió al escenario y lo derribó. Johnny López, hermano de Chiquis Rivera, quien hace algunos años reveló su orientación sexual cuando decidió salir del clóset. El hijo de Jenny Rivera confesó que está muy feliz con su novio. Ahora en su cuenta de Instagram, el joven Rivera compartió una imagen en el concierto de Chiquis, donde aparece junto a una mujer, el cual le levanta las sospechas a sus seguidores. Ya que se le puede ver muy cariñoso con esta joven que acompaña a Johnny en el show de su hermana. En la imagen compartida por el hijo de la diva de la banda, se puede ver al joven acompañado de una mujer luciendo ambos una gorra azul de los Dodgers de Los Ángeles. Cabe mencionar que se encontraban en el último concierto ofrecido por su hermana Chiquis en su gira por los Estados Unidos. Los internautas siguen con la idea de la orientación de Johnny, pero puede que esta foto demuestre lo contrario. Este martes se confirmó la lamentable pérdida de Kyla Fousey, la menor de 16 años que en su niñez se volvió viral tras aparecerle en el famoso reality show Toddler Centiaras, donde saltó a la fama. Fousey se volvió viral en redes sociales por una simpática imagen y los usuarios la convirtieron en meme. A través de redes sociales, la madre del adolescente confirmó el fallecimiento y pidió al público que le dieran la privacidad para poder enfrentar esos momentos. Un par de días antes, la madre de la joven compartió que su hija estaba a punto de graduarse en high school y lo orgullosa que se sentía por eso. Aún se desconocen las causas de la muerte. Fue a través de un post en Facebook que Maxi, su madre, publicó la fotografía de su hija en la graduación. La joven se hizo viral en redes sociales debido a una simpática fotografía y rápidamente se volvió viral. ¡Suscríbete al canal!